Viva el vigo, viva mujeres, morando soledad el Señor y vivan los cuatro mundos cardinales de María Desde arena, me dice tu madera, por el que me lloras, carita de penada Maduro se ve, solta que levanta el mundo y llevo el cuello a la cruz sobre la distancia Quiero que vivas solo mal y que tú vayas por donde yo voy para que mi alma se animas de ti, que se me encontre en el sí Un año más, es un placer compartir con todos vosotros, con Chiprano como cada año, este acto Por cierto, hoy me han dicho que este es mi 20 cumpleaños como presentador de Pregones La Asociación de las Personas Mayores y en su nombre Blas y alguno más pues van a pregonar las fiestas de Chiprano, muchas gracias En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento y en especial al amigo Javier la deferencia que habéis tenido con nuestra asociación para que seamos los pregoneros de las fiestas de San Roque 2019 Pues una situación muy agradable y con mucha alegría y con mucha satisfacción porque esto no pasa todos los días O sea que eso es una... En fin, lo importante es que a nosotros nos consideran alguien en el pueblo que hacemos cosas muy bien, de cada día somos más hacemos muchas actividades y en un pueblo tan pequeño como Chiprana pues estas cosas son muy importantes que las orejas se han descubriendo ¡Viva Chipranes! ¡Viva San Roque! Pues estoy muy orgullosa ya que hace unos años fui chipranesca infantil y tenía muchas ganas de revivirlo, entonces es un orgullo para mí ser chipranesca este año. Pues bueno, yo llevo toda la vida aquí porque nací aquí y mis padres son de aquí y soy de aquí. Pues se preparan muy bien las fiestas ya que voy a estar con las chicas de mi peña y con muchas ganas de salir y de disfrutar. Pues el vestido, las preparaciones, el estar con los amigos, el vivir juntos esta experiencia, la procesión, pues mucho orgullo, estamos muy felices, súper ilusionadas, nos encanta. Muy estresantes, muy estresantes pero con mucha ilusión porque estábamos nerviosas, luego estábamos tranquilas, impacientes, no queríamos que llegase el momento, así todo. Pues muy bien, la verdad, me hacía mucha ilusión porque todas mis amigas ya han sido chipranescas y muy bien, muy feliz. Pues mi familia viene de aquí y cada verano subimos aquí a pasar el agosto, así que eso. Muy diferentes pues porque tengo más responsabilidades, me hace mucha ilusión representar al pueblo en ciertos actos y en eso, en que tengo que tener en cuenta de mis responsabilidades. Mis primeras palabras son de agradecimiento a todos vosotros, pues el pasado mes de mayo depositasteis vuestra confianza en nosotros. Esperamos estar a vuestra disposición. Bueno, pues un acto muy esperado por todos los chipranescas y chipranescos, en el cual se imponen las bandas a las chipranescas mayores. Nuestros pregoneos, en este caso la asociación de personas mayores, han hecho un buen pregón, además de reivindicativo, por supuesto, como tiene que ser, porque los chipranescos tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir indicando las cosas que se puedan hacer y mejorar en calidad de todos. Y el inicio de unas fiestas que esperamos y deseamos sean el agrado de todos, porque como se ha visto en los actos que ha habido preliminares, hay muchísima gente. En el acto de hoy yo creo que es el año que más gente ha podido observar. Y con estas chipranescas mayores infantiles, con la alegría que transmiten, seguro que lo vamos a pasar muy bien. ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Viva Chiprana! ¡Viva! ¡Felices fiestas a todos! ¡Viva! ¡ Mediterranean! ¡Viva San Roque! ¡Viva Dominay! ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque!